Lamarck fue el primero en explicar la evolución de las especies a raíz de la idea de que en los seres vivos existían unas tendencias naturales de cambio hacia formas más complejas. Por lo tanto, estableció cuatro principios. Las condiciones del medio varían con el tiempo. Los cambios en el medio crean nuevas necesidades para los organismos. Surgen nuevos hábitos en los organismos que requieren un mayor o menor uso de ciertos órganos, que provoca una serie de cambios. Y finalmente, estas modificaciones inducidas por el medio eran transmitidas a su descendencia. El ejemplo más popular de Lamarck es el de las jirafas en el que describe cómo en épocas estivales los árboles pierden las hojas de sus partes más bajas, por lo que estos animales se ven obligados a estirar su cuello para alcanzar las hojas más altas, lo que permite que esta modificación se quede de forma permanente y quede inducida a toda su descendencia.